La vitrectomía es una cirugía en la que se retira del ojo el vidrio que jala la retina y se reemplaza con una burbuja de gas. El ojo reemplazará de manera natural esta burbuja de gas con humor acuoso. A veces se usa aceite de silicona en vez de gas. Esto requiere de una segunda cirugía para retirar el aceite después de la curación. La vitrectomía puede combinarse con un explante escleral.